Saludos profes, en esta ocasión les venimos a mostrar este documento de planificación de las primeras nueve semanas de este año lectivo 2023-2024 para el área y la asignatura de lengua y literatura, repito, documento de planificación de las nueve semanas para el subnivel de bachillerato en el área de lengua. ¿En qué consiste este documento que contiene? Pues de los ejes transversales, los objetivos de aprendizaje disciplinar, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la planificación desde el número de semanas, la semana temática que estamos trabajando de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación, sus destrezas y sus indicadores de acuerdo a los temas, la estrategia metodológica que tiene que ver con todo el detalle, que es la parte neurálgica del documento, donde contienen todas las estrategias que nosotros vamos a utilizar durante la semana, ¿verdad? Y también las actividades evaluativas con aportes individuales, aportes grupales y aparte tenemos varios enlaces que nos llevan a diferentes recursos, como videos, como presentaciones en vivo, como talleres, como diapositivas, diferentes situaciones que usted dándole clic en este documento a estos enlaces, pues los lleva a una página donde usted va a poder divisar todos estos recursos, repito, videos, diapositivas, recursos en general, listo. Entonces, ¿cuál es la temática que se aborda acá en esto? Acuérdese que estamos en lo que es nivelación, ¿no? Nivelación después de la prueba de diagnóstico. ¿Cuáles son estos temas? Por ejemplo, contradicciones y ambigüedades, neologismos, préstamos y extranjerismos, modificadores del predicado, un poquito de complemento directo e indirecto, el texto y su estructura, el texto argumentativo, texto expositivo, diglosia en Ecuador, funciones de lenguaje, que son temas que los chicos tienen que dominar dentro del subnivel de bachillerato, ¿no? Esto basado en la prueba de diagnóstico y le vamos añadiendo temas que consideramos nosotros que son absolutamente necesarios dentro de este subnivel. Entonces, acá ustedes pueden ir observando cómo se va desarrollando cada temática con sus estrategias, con sus diferentes recursos, con todo lo que es la metodología. Vea cómo nos brinda aquí enlaces a las otras páginas, a los demás recursos, imágenes referenciales, diferente metodología para cada clase, ¿no? Una situación distinta desde juegos de preguntas y respuestas, resúmenes. Tenemos acá, por ejemplo, la creación de videos, un sinnúmero de situaciones dentro de este documento que está bastante completo, que corresponden a estas primeras nueve semanas en el área de lengua y literatura para el subnivel de bachillerato. También, al final, tenemos un proyecto interdisciplinar que también está dividido por semana. Entonces, este es el documento de planificación. Si tú necesitas este documento, pues ahí abajo te vamos a dejar el link de WhatsApp para que me puedas escribir y podamos coordinar para entregarte esta documentación que está bastante completa, bastante completa. Ustedes ven cómo el detalle de cada una de las estrategias metodológicas acá me parece bastante completa. Entonces, ahí abajo está el link de WhatsApp para que me puedas escribir en el caso que estés requiriendo la planificación de lengua de estas primeras nueve semanas. Nada más de mi parte. Muchísimas gracias por compartir, por suscribirse. Gracias por los comentarios de mi parte. Hasta la próxima.